Ya es oficial Opinión 51, la única plataforma digital que reúne a las plumas más poderosas de México y todas ellas de mujeres. Fue presentada anoche por sus responsables Pamela Cerdera y Stephanie Lewis. Les mando un beso gigantesco a quienes además les agradezco que me hayan invitado a colaborar junto con otras figuras como Sabina Berman, Denise Dresser y tantas otras mujeres maravillosas en el espectro intelectual mexicano. Así como mis queridas compañeras Adiaquí de Imagen, Joana Vegaviestro y Yolanda Morales. Síganos en Opinión, arroba Opinión 51.